Es el rescate del hombre que estaba siendo buscado ayer en Morella, Castellón. Fue a comprobar el estado de su ganado y su pierna se enganchó en un paso canadiense. Afortunadamente anoche los bomberos pudieron liberarle. Precisamente los bomberos realizan labores de limpieza en Oropesa y Benidor por los efectos del oleaje y en las carreteras de la Comunidad Valenciana por la nieve. Entero en la UME se ha incorporado a los trabajos en la comarca de Matarraña. Cataluña es la comunidad más afectada. El fuerte oleaje partió ayer el pont del petróleo en Badalona, símbolo de la ciudad. Se ha roto la conexión que une la pasarela con la plataforma, una pieza de hormigón de unos 15 metros que ha volado. La fuerza del agua también ha dejado secuelas en el paseo marítimo y varios establecimientos. Todo el paseo, como veis, se ha inundado toda la arena, se nos ha metido toda la arena hasta dentro del local. Hemos tenido filtraciones de agua en cocina, en la parte de atrás. El viento también ha arrancado el tejado de este polideportivo de San Adrián del Besós en Barcelona. Aunque Gloria ya se está alejando, al menos cinco personas continúan desaparecidas y nueve provincias están hoy en alerta.